Anda, Luis, échate una coplica que ya me voy. Anda, anda. Va por usted, don Antonio. Esa es. ¡Ura! Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Todas las naciones tienen algo que la diferencia a las demás. Pero nuestra España tiene un verbo que todas quisieran imitar. Que todas quisieran imitar. Españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, 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 ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Todos los que aquí vienen de Francia, Alemania, Suiza y Portugal, buscan nuestro sol, nuestra alegría. Alegría, cosas que no tienen por allá, cosas que no tienen por allá. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Cantan, ríen, sueñan y disfrutan, juegan con el sol con ansiedad. Se ponen muy tristes cuando más abarchan. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Españolea, españolea, ellos saben que lo nuestro le da la felicidad. Españolea, españolea. Españolea, españolea, españolea.